El miembro del Comité Central del Partido y primer secretario del Comité Provincial del Partido, el Iván Izquierdo Alonso, junto al gobernador Mario Sabines Lorenzo y otras autoridades, chequearon obras de interés para la población en la provincia. Los directivos contrataron la reparación de la bodega La Perla en el Consejo Popular Playa. Izquierdo Alonso intentó a los constructores al trabajo con prontitud y calidad. Otro de los objetivos de la visita constituye el mercado Ciudamar, perteneciente a la empresa agroindustrial Victoria de Girón. En la unidad ofertarán jugos, productos en conserva, dulces e incultidos, entre otros. Los clientes podrán efectuar el pago a través de las plataformas en zona y transfer móvil. El mercado agropecuario estatal La Sonriente, con experiencia en el pago mediante pasarelas virtuales, resultó motivo de interés por las autoridades para contratar abastecimiento, calidad y variedad de productos en oferta. Por último, los directivos visitaron la finca La Fortuna de Miguel Ángel Luis Cobo. En la finca perteneciente a la cooperativa de créditos y servicios Juan Ávila Morales, Cobo siembra gran variedad de productos como boniato, maíz y malanga. Además, es uno de los mayores productores de leche de la provincia. Izquierdo Alonso lo incentivó a diversificar sus producciones y continuar aportando a la alimentación de los matanceros. Desde Matanzas, Lisania Laosayanes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.